Sí, vale. Buenas noches, soy yo Amabullón, ex presidente de la Asociación Mexicana de Astronomía. En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, la amabilidad de Jordi y de otros compañeros el poder estar aquí una vez más, pues vinculados a la Asociación, aunque sea puntualmente, porque yo vivo muy lejos, casi en la Luna, pero bueno, eso no impide que de vez en cuando podamos participar aquí en la Asociación Mexicana de Astronomía, pues para estar en franca camaradería y agradeceros que precisamente un martes, que suele ser época de, o sea, días de poca actividad, pues esté en la sala, pues la verdad, tan repleta, ¿no?, en este caso. Bueno, yo no soy yo el que va a hablar, yo solamente voy a hacer una presentación. Ella es Claudia Álamo, ahí podéis hacer, sí. Ella es Claudia Álamo, en el año 2019, el fatídico año de la pandemia del COVID-19, en Argentina y Chile hubo un eclipse total de sol que justo transcurría por al norte del Observatorio Astronómico del Casaleo. El Casaleo, ella os hablará más tranquilamente, es un observatorio profesional, el más importante de Argentina, y tanto Alejandro Vera como yo y otro amigo, el presidente de la Acupación Astronómica de Barcelona, pues decidimos ir a visitarlo, como no, estando allí. Y bueno, allí fue donde conocimos a Claudia, que nos mostró las instalaciones, y bueno, y cuando ya nos íbamos nos sugerió que nos invitaba a un café, y daba, pues vale, pues un café, allá a 2.500 metros de altitud siempre venía bien. Y encima empezó a nevar, con lo cual, hay que advertir que mis compañeros entraron casi en pánico, porque nos estaban acostumbrados a la nieve, yo donde vivo sí que nieva, es en Aras, de los Olmos, que lo sepáis. Entonces, yo dije, pues no pasa nada, ya manejo yo el coche, como decís por allá, y volvimos a no ser salvos a Barreal, que era donde teníamos las instalaciones. Con el tiempo, mantuvimos contacto, porque yo le comenté si podíamos ir ahí a observar, pues unas noches después de esa visita. Y sí, sí, nos dijo amablemente que lo que hiciera falta. Nos dejó conexión a la luz, para instalar nuestros equipos, y bueno, y aquellos cielos, como os podéis imaginar, son espectaculares. En el año 1997, cuando estaba de presidente de la Sociedad de Medicina de Astronomía, me fui, por cuenta privada, claro, me fui a la Concagua, que es la región próxima al Leóncito, a la Pampa del Leóncito, donde tuve la suerte de poder extender aquello. Y, curiosamente, yo no detecté nada de contaminación lumínica en aquellos años. Tampoco me dedicaba a hacer fotografías de la contaminación lumínica. Y el único testigo que tengo es una foto que hice del Círculo Polar Sur, donde aparece la Vía Láctea de las Númeras de Magallanes, y apenas se distinguía una manchita que era Santiago de Chile. Lógico, porque estamos muy cerca. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando en el 2019, me pongo a hacer una serie de fotos que luego os enseñará Claudia, y detecto, no solamente Santiago de Chile, sino tres puntos más intensos de contaminación lumínica. Les comenté a lo que me estaba dedicando yo en España, que es a la lucha contra la contaminación lumínica, a través de la campaña Horizontes Perdidos vs. Cielos Oscuros, que he podido ver los resultados en la revista Astronomía todos los meses. Y entonces, pues, se me ocurrió hacer un timelapse desde el helipuerto que tienen allí instalado, que por la noche no lo gastan. Pues, puse la cámara toda la noche, haciendo fotos automáticamente. Automáticamente, automáticamente. Pero, al final del todo, resulta que de esas imágenes seleccioné las mejores. En las cuales se veía el vulvo central de la Vía Láctea, en la zona de Sagitario, que, como sabéis, aquí en la península ibérica, a 40 grados norte, apenas se levanta por el horizonte 10 grados, y no está nada mal, porque nos permite disfrutar algo de aquello, pero nos perdemos el resto, que es la zona de Tacarinae, la zona de Vela, la zona... En fin, un montón de constelaciones que no vemos. Bien, esa foto, esa selección de fotos, se la mandé a Claudia, y rápidamente, ellos, su equipo, el director del centro, Sergio Celone, Ariel y ella, pues, me pidieron permiso para utilizar esa foto para presentarla ante el gobierno de la provincia de San Juan, si no me equivoco, bueno, ya lo rematarás mejor, y cuál fue mi sorpresa, que de repente esa foto sirvió para influenciar en que nos estábamos cargando un cielo, que es el de la Pampa del Loncito, que es un parque natural, y además, con la consecuencia de que hace unos 30 y... bueno, 40 años ya, cuando se inauguró el Observatorio Astronómico 37, pues, resulta que no había ninguna luz, y de repente ahora, pues, la introducción de LEDs, pues, está haciendo que aquello se esté estropeando. Bueno, como no me quiero extender más, simplemente decir que me puse a disposición de ellos para todo lo que hiciera falta, y decir que ella está aquí, en parte, por esa primera relación que tuvimos, y por mucho más. Así que ella os va a comentar ahora el proyecto Recurso Natural Cielo Argentina-España, que tenemos el honor de liderar a través de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, y por supuesto, pues, la intención es que ella conozca los recursos que tenemos, tanto a nivel de astrónomos amateur, como de astrónomos profesionales, como de astroturismo, como de contaminación lumínica, y por supuesto los proyectos programas que podemos hacer alrededor de todo esto. Así que nada, te cedo la palabra, disculpa, se me he enrollado mucho. No, no, está todo bien. Gracias, Joan. Bueno, buenas tardes o buenas noches para todos. La verdad que para mí es un gusto, un placer y un orgullo estar representando al Observatorio del Casleo en esta región. Bueno, yo antes de hablarles del proyecto Recurso Natural Cielo España-Argentina, quería hablarles un poquito de quién es Casleo, quién es este observatorio para la Argentina. No sé si alguno lo conoce, ha ido a la Argentina, a esta región donde estamos ubicados, ¿no? Bueno, en realidad, yo le puse un poco la presentación, 37 años de ciencia y turismo astronómico, porque justamente el 12 de septiembre de este año hemos cumplido 37 años de estar brindando un servicio a la comunidad científica, ¿sí? Pero antes de introducirme en lo que es el observatorio y qué instrumentos tenemos o cuál es el telescopio principal que tenemos, yo quería hablarles un poquito de cómo está conformado el polo astronómico o el polo turístico del lugar, ¿sí? En realidad, si tienen alguna pregunta, chicos, mientras yo voy mostrándoles las diapositivas, lo vamos hablando entre todos, ¿sí? Esta es la idea, de que podamos interactuar, ¿sí? Bueno, en realidad el observatorio, chicos, está ubicado en un parque nacional, ¿sí? Que es el Parque Nacional El Leoncito, que es un parque que tiene casi 90.000 hectáreas, es el parque más extenso de la Argentina y el objetivo principal de creación de este parque, más allá de ser la biodiversidad que conforma esta área protegida, es el cielo, ¿sí? Se protege el cielo de cualquier actividad que el hombre pueda generar y contaminarnos. Bueno, en estas casi 90.000 hectáreas se ha conformado este polo astronómico. Estación de altura, doctor Carlos Gusesco, justamente es el primer observatorio que se instala dentro del parque que ya ha cumplido más de casi 60 años, chicos, instalado en el lugar, ¿sí? Después nosotros, que ya cumplimos los 37 años, y acá van a ver ustedes, va, no está, justamente se me fue, pero está ubicada una reserva que es un proyecto privado como los que seguramente ustedes tienen, que también se ha ubicado este año en el lugar, ¿sí? Y después el Parque Nacional El Leoncito, que justamente es su principal atractivo, es el recurso natural cielo, o sea, todas las personas que llegan a la región llegan a conocer estos observatorios que están ubicados en esta región, y a partir de ahí se han ido desarrollando actividades de extensión. Ahí está, chicos, la reserva privada de Barriar, ¿sí? Que es una reserva privada que justamente se están, sé que están trabajando ellos para obtener la certificación también está en line, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿No hay ninguna preguntita? Bueno, acá la ubicación. Esto me pareció sumamente interesante para que ustedes se vayan orientando dónde estamos ubicados. La República Argentina, chicos, estamos ubicados en lo que es el noroeste, está la provincia de San Juan, y después, en este sector de acá, que es el suroeste de la provincia de San Juan, donde está ubicado el Parque Nacional del Leóncito, ¿sí? Este Parque Nacional, como parque, en el 2002 fue creado, pero anterior a él, en el año 1994, se creó una reserva estricta, de la mano, o dentro de la categoría de parques nacionales en la Argentina, ¿sí? Pero anterior a esto, fue una reserva astronómica, justamente por la instalación del primer observatorio. Esos terrenos fueron provinciales y después se cedieron al Estado Nacional y se crea este Parque Nacional, justamente para custodiar toda la biodiversidad y puntualmente también el recurso cielo. Después, acá me gustó mostrarles, o sea, quería mostrarles esta referencia, dónde está ubicado el Complejo Astronómico del Leóncito, y como referencia, los observatorios que están en Chile, ¿sí? Para que ustedes tengan esta referencia del Observatorio Géminis y el Cerro Tololo, que está en el Valle del Elqui, ¿sí? Está aproximadamente, chicos, cruzando la cordillera 250 kilómetros de nuestro observatorio, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en todo lo que es un valle longitudinal, así se denomina, entre lo que es la Cordillera de los Andes y el sistema de Pre-Cordillera. Y el observatorio se encuentra ubicado a más de 2.552 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Algo interesante, el Observatorio Géminis, Géminis Sur, en este caso, es un observatorio donde Argentina es miembro fundador de este proyecto, ¿sí? Esto equivale a que los investigadores de Argentina puedan hacer uso de este telescopio una cierta cantidad de noches al año, ¿sí? El telescopio, para que ustedes tengan una idea, es un telescopio que tiene un telescopio reflector de una abertura de 8 metros 5 de diámetro, el de Géminis, ¿sí? Ya después les voy a hablar el nuestro, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, estamos un poco más para focalizar el área nuestra, ¿sí? Y después nos vamos a ir justamente para que ustedes vean dónde están ubicados estas instalaciones, ¿sí? Este es el observatorio del doctor Carlos Busesco, nuestro, el casleo, bueno, el ingreso al parque, que es una reserva, y bueno, y este es el proyecto de reserva privada que está ubicado en el ingreso al parque, o sea, no está dentro de las 90.000 hectáreas, pero sí está circundando lo que es el parque. Y bueno, y él justamente pidió el apoyo de los dos observatorios y de Parques Nacional para trabajar con este proyecto también en conjunto, ¿sí? Porque va a ser como un, dentro de lo que es el producto o el polo astronómico un complemento de las visitas a los observatorios también, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora nos vamos a ir de más de lleno al observatorio donde yo trabajo. Yo trabajo en el observatorio o el casleo hace aproximadamente 15 años, ¿sí? Mi profesión es turismo, yo soy licenciada en turismo especializada en el área de astronomía o divulgación científica, ¿sí? Por las dudas no soy astrónoma ni física, ¿sí? Bueno, la calidad de nuestro lugar, chicos, 270 noches despejadas al año, tenemos una gran cantidad o una amplitud térmica que lleva justamente la escasez de precipitaciones que tenemos en el lugar, pero hay algo muy importante que es la accesibilidad y los servicios que dispone este lugar, este parque, porque nosotros en Argentina, el norte de Argentina, Salta, por ejemplo, hay también algunos proyectos de la Universidad de La Plata, del CONICÉ, pero estos observatorios están ubicados a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Donde la accesibilidad justamente es bastante complicada respecto a todo lo que es mantenimiento, ¿sí? En cambio, nosotros estamos ubicados a 2.552 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos accesibilidad, luz, agua, caminos, en buenas condiciones, que es lo que ha llevado a que se hayan sumado algunos otros proyectos de investigación al lugar, ¿sí? Así que, bueno, esas son algunas fotos tomadas por mis compañeros, ¿sí? Nosotros pasamos ocho días en la montaña, así que eso ha llevado también a que muchos de mis compañeros se hayan aficionado a la fotografía, ¿sí? No fotografía tan profesional, pero sí quería mostrar también un poco lo que ellos realizan en la montaña, en sus momentos de recreación, ¿sí? Bueno, la de arriba, en realidad, chicos, no, la de arriba, eso fue ganada, fue una foto de, no, de Nicolás Tabush, no me voy a acordar ahora del astrofotógrafo profesional, que fue, tuvo un premio a la foto elegida de la NASA, ven que la NASA todos los días elige una foto de un, bueno, esa fue elegida por la NASA, ¿sí? Bueno, nuestro sitio, chicos, yo les dije que teníamos 270 noches despejadas al año, ¿sí? Bueno, estas 270 noches despejadas al año son medidas, ¿sí? O sea, tenemos un sitio que constantemente se está midiendo la calidad del CIN y la transparencia de ellos, ¿sí? Yo acá les he querido mostrar algunos de los instrumentos que nosotros tenemos para medir el CIN y la transparencia, bueno, un todo cielo, ustedes, bueno, Joan Mann sabe mucho más de esta área, los ingenieros justamente me han provisto de estas imágenes para que ustedes tengan un conocimiento de cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos para medir esta calidad del cielo constantemente durante todas las noches, ¿sí? El TES o el TAS ha sido el último instrumento que se ha acoplado o que se ha incorporado a la medición de la calidad y transparencia de nuestro cielo, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, esta, la verdad que con Joan Mann se lo mostraba y me parecía muy interesante mostrárselo a ustedes para que ustedes vean la injerencia de las luces, ¿sí? De las poblaciones más cercanas a la ciudad de San, al parque, ¿sí? Esto es Mendoza, chicos, ¿sí? Todo lo que ven acá es la provincia de Mendoza que está aproximadamente a 250 kilómetros del observatorio. Lo que ustedes ven acá justamente es la ciudad es la ciudad de San Juan. La ciudad de San Juan en línea recta está aproximadamente a 100 kilómetros de distancia. No se para un cordón montañoso desde acá. Y esto que ustedes ven acá que es grave es la localidad de Barrial que está casi a 40 kilómetros de distancia. Nosotros estamos ubicados en el departamento de Calincasta y el poblado más cercano es el de Barrial. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá bien oscurito que también me parece interesante para que ustedes lo vean es donde está ubicado el Cerro Tololo. ¿Sí? El proyecto Géminis. ¿Sí? Para que vean que prácticamente tienen un cielo totalmente oscuro. O sea, la transparencia y el zinc que tienen ellos es excepcional. ¿Sí? Pero bueno, nosotros ya tenemos amenazas en el lugar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Les parece interesante lo que están viendo? Sí. Tranquil, ya se llegará. Bueno. Bueno. Ahora el casleo, chicos. Yo quería mostrarles una presentación de cómo estábamos conformados dentro de lo que es el polo turístico del lugar. El casleo, chicos, es un observatorio de la década del 60. ¿Sí? Principios de la década del 60 es este proyecto. El telescopio que tenemos nosotros se denomina Jorge Sade. Jorge Sade fue un físico cordobés de la Universidad de Córdoba pero toda su carrera la hizo en la Universidad de La Plata y él es el que propone que la Argentina tenga un telescopio y que este telescopio pueda estar al servicio de la comunidad científica. Así es como el telescopio se accede a él a través de contactos con científicos de Estados Unidos. es un telescopio reflector que ya se los voy a mostrar que tiene una abertura de 2 metros coma 15 de diámetro. Como dijo Jodman es el telescopio más grande que tiene la Argentina óptico hasta el momento y es el único que cumple la función de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que investigadores de cualquier lugar del mundo pero principalmente nuestros investigadores los argentinos pueden hacer uso del telescopio a través de turnos de observación. que se dan cada 6 meses los turnos. Así se trabaja con el programa de observación. Bueno el convenio original como ustedes ven en 1983 y el 12 de septiembre fue inaugurado. O sea que 37 años llevamos brindando un servicio a la comunidad científica y en realidad yo también siempre digo que para nosotros es un orgullo que en estos 37 años en el único momento en el cual se interrumpe la prestación de servicios fue en pandemia. ¿Sí? Pero pese a muchos problemas económicos y políticos que tiene el argentino o que ha tenido en esta trayectoria nunca se ha dejado de brindar un servicio a la comunidad científica de la Argentina. Bueno y Casleo chicos como les dije se inicia desde la mano de la Universidad de La Plata y después el proyecto se cede al Estado Nacional y pasamos a depender del CONICET ¿Sí? El CONICET para la Argentina es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica ¿Sí? Que es el principal organismo podríamos decir así encargado de la promoción y el desarrollo de la ciencia tecnológica en todo el territorio argentino y bueno y después se incorporan las otras dos universidades la Universidad de Córdoba y la Universidad de San Juan o sea o sea que Casleo es un observatorio que tiene cuádruple dependencia ¿Sí? Está representado por un comité justamente comité de representantes que está conformado por los decanos o de las tres universidades ¿Sí? Y después el comité de usuarios justamente el comité de representantes es el que selecciona el comité de usuarios son los investigadores que están a cargo de evaluar los turnos de observación ¿Sí? Así que bueno para darles un poquito de un pantallazo de nosotros Después esta es la cúpula principal ¿Sí? Lo primero que se construye por supuesto fue la cúpula principal que es donde está ubicado el telescopio 2.15 Después acá tenemos algunas fotos tomadas del telescopio ¿Sí? Este telescopio ha sufrido modificaciones justamente por el avance tecnológico ¿Sí? En sus comienzos se trabajaba de manera más analógica y hoy en día es casi el 90% de los investigadores ya toma el turno de manera remota o sea ya no llega casi al lugar observa desde su lugar de origen ¿Sí? Yo tengo el gusto de decirles que cuando yo empecé a trabajar tengo muchos investigadores amigos porque los investigadores llegaban al lugar y observaban de manera presencial ¿Sí? Ahora es muy raro encontrar un investigador que esté presencial en el lugar haciendo su trabajo aunque ellos lo añoran ¿Sí? Porque llegar al lugar y estar haciendo su trabajo desde acá es impagable ¿Sí? Otra cosita interesante antes de empezar a mostrarle algunos de los proyectos es que nosotros al ser una institución de servicio el 90% del personal está conformado por ingenieros y técnicos electrónicos mecánicos en sistemas operarios ¿Sí? Que son los encargados de todo lo que es el mantenimiento del telescopio y todos los instrumentos que se ofrecen a la comunidad científica después están las cocineras las mucamas mantenimiento y bueno nosotros estamos en el área de extensión y divulgación científica ¿Sí? y los turnos siempre son programados por ocho días en la montaña ¿Sí? Así que la verdad que ahora ya que está llegando el verano a San Juan es el momento más lindo de estar en la montaña San Juan tiene promedio de casi 40 grados en la ciudad de San Juan y esto al ser una zona de valle la verdad que es una zona donde en las noches siempre la amplitud térmica está muy muy marcada ¿Sí? Bueno y otra cosa interesante que bueno nosotros al ser de servicio el espacio físico también se ofrece para que investigadores o proyectos de investigador por ejemplo este que es de Brasil ¿Sí? el CCT que es un proyecto de la universidad de McKenzie del instituto de McKenzie perdón que está ubicado en San Pablo en Chile ellos es una red ¿Sí? de varios institutos de investigación incluido Alemania también que toman el lugar con este telescopio solar y desde acá llevan sus proyectos de investigación en realidad este telescopio por mucho tiempo ha sido operado por el personal del lugar por los ingenieros electrónicos ¿Sí? después tenemos este otro telescopio que este telescopio es bueno de la Universidad de Toronto ¿Sí? de Canadá este telescopio estuvo por muchos años en el Cerro Tololo en Chile se recupera y se lo instala en este lugar ya después les voy a mostrar una foto de este lugar porque este sitio es más alto de donde está ubicado el telescopio principal y bueno y este telescopio tiene un uso compartido también o sea hay una cierta cantidad de noches para que los investigadores argentinos puedan hacer uso de este telescopio eso son pequeños o sea de 24 de 24 de 60 perdón ¿Sí? 60 sí 60 centímetros ¿Sí? bueno este es el último que se instaló que es un telescopio Solaris o sea el proyecto se llama Solaris que es de un instituto polaco ¿Sí? que es una red de cuatro telescopios ubicados en diferentes países y este telescopio en su totalidad es operado de manera remota ¿Sí? y después tenemos a ver bueno este es de Argentina es el IAFE que el IAFE es un instituto de investigación de física y del espacio y la tierra que está ubicado en Buenos Aires y en este tenemos también nosotros un 20% de noches para que los investigadores puedan hacer uso de este telescopio y bueno y la verdad que también pues todos los telescopios chicos la mayoría ya no ya no va presencial el investigador a hacer su trabajo de observación bueno y acá pueden ver la cúpula del telescopio principal y después de España también que es un instituto de astrofísica de Andalucía ¿Sí? ellos ya llevan casi 20 años instalados en este lugar y este telescopio básicamente también es operado en su totalidad desde este instituto ¿Sí? Bueno los convenios ustedes saben que son convenios por una cantidad de años pueden ser 30 o 40 años y después el instituto o deja el telescopio y como el cerro Toloro que uno lo recuperó y lo trajo hacia el casleo o puede continuar con el convenio en el lugar ¿Sí? A ver Bueno acá justamente esta imagen es muy bonita porque vemos los tres puntos de estación de altura doctor Carlos Sejo que desde el complejo está a una distancia de 5 kilómetros bueno el cerro Bure con las cúpulas que albergan estos telescopios estos proyectos que son de otros países bueno este es el ingreso al parque para que ustedes vean la accesibilidad que tenemos Cerro Mercedario es el pico más alto que tenemos en la provincia de San Juan después de la Concagua y acá pueden divisar justamente todo el valle longitudinal cordillera de los Andes y sistemas de precordillera donde estamos emplazados nosotros ¿Sí? Bueno y acá también se ve perfectamente este es el ingreso y por acá está esta reserva privada que yo les comenté hace rato que se ha unido hace muy poquito ¿Sí? Bueno todo esto chicos no es vegetación del lugar ¿Sí? Esto todo lo que se ha ido incorporando porque esto es una una estancia ¿Sí? Fue una antigua estancia así que pero bueno pueden ver las características que tenemos un ambiente semidesértico de altura ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que que quieran preguntarme? ¿No? Bueno esto es muy importante para nosotros porque representa la cantidad de países ¿Sí? que han participado con sus proyectos de investigación con el telescopio 215 ¿Sí? 32 países que bueno estos países han generado a su vez todas las publicaciones o una gran cantidad de publicaciones y papers que están puestos al servicio de la comunidad científica ¿Sí? Bueno acá justamente pueden visualizar ustedes la cantidad de artículos publicados y el impacto que tienen estos artículos publicados y después lo que es muy importante también para el CASLEO la formación de recursos humanos ¿Sí? Al ser un observatorio de servicios justamente los investigadores de estas tres universidades toman el uso del telescopio para llevar a cabo sus tesis de doctorado ¿Sí? de grado y maestría para poder formarse en el lugar ¿Sí? No sé si están muy calladitos Bueno básicamente chicos a mí me enorgullece esta área de extensión porque nosotros tenemos un director que va por su segundo mandato Joan Mann siempre dice que cuando él fue al CASLEO y yo lo recibí después pudo hacer fotografía y todo pero esto fue gracias al director que tenemos ¿Sí? Que justamente nuestro director tiene una apertura en todo lo que es divulgación y extensión muy importante ¿Sí? El CASLEO al ser un observatorio de servicio y en realidad es algo también muy interesante decirles que el 100% de su financiación es del Estado Nacional ¿Sí? Así que eso es lo que nos obliga podríamos decir así a brindar este servicio y a comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos en el lugar ¿Sí? Porque por el aporte de todos los contribuyentes de la nación estamos presentes nosotros en el lugar ¿Sí? Bueno el grupo de extensión educativa está conformado por siete personas ¿Sí? Nosotros nuestro grupo de extensión se ha ido gestionando a lo largo de estos años convenios con el Ministerio de Turismo de la Provincia de San Juan Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias Exactas donde está la carrera de Astronomía para ir incorporando personal ¿Sí? capacitado bueno en realidad los vamos capacitando y se van capacitando en el transcurso del tiempo ¿Sí? Tenemos dos propuestas visitas diurnas y visitas nocturnas en las visitas diurnas el visitante tiene la posibilidad de de llegar ingresar a la cúpula principal y conocer todo el desarrollo científico y técnico que se realiza en el lugar ¿Sí? Ahí justamente están los horarios establecidos ¿Sí? Pero si ustedes ingresan a la página pueden divisar mejor toda la la dinámica de estas visitas ¿Sí? Bueno tenemos un telescopio solar que para algunos eventos lo incorporamos también en el en la sala de del playón ¿Sí? Para que puedan visitarnos Bueno el turismo estudiantil es como que ha ido aumentando muchísimo y tenemos como tantas escuelas de San Juan como de Mendoza o de otras provincias que bueno nos visitan periódicamente y justamente ahora el mes de septiembre y octubre son los meses en los cuales los estudiantes llegan al lugar a conocernos ¿Sí? Bueno y eso también a nosotros nos inspira porque genera vocaciones ¿Sí? Más en los universitarios Bueno actividades de extensión hemos tenido un montón ¿Sí? O vamos teniendo muchas actividades justamente acompañado por la Facultad de Ciencias Exactas y esta responde al eclipse de sol ¿Sí? También el grupo de extensión educativa donde acá está Sergio a ver este es nuestro director ¿Sí? Esto fue en pandemia ya saliendo de pandemia esto fue en las grutas ¿Sí? en el último eclipse de sol que tuvimos en la República Argentina pero para que ustedes vean que el director siempre se suma a todas las actividades que realiza el grupo de extensión educativa y bueno ellos son ingenieros Ariel es mi compañero que es el jefe del área de extensión educativa y después están los ingenieros electrónicos que están acompañándonos siempre por todos los instrumentales que llevamos acá actividad ¿Sí? Bueno acá estamos llenos de tierras para el eclipse de sol que fue la verdad que fue muy muy impactante fue la primera vez que pudimos ver un eclipse acá estoy yo con mi compañero y nos súper llenamos de tierra porque fue un día bueno en esas zonas de mucho viento así que pero bueno valía la pena todo el tiempo que estuvimos ahí con la comunidad esta actividad fue con la comunidad de Calingasta ¿Sí? Nosotros siempre tratamos de que la principal actividad sea generada con la comunidad la local ¿Sí? Bueno y en las visitas nocturnas justamente a lo largo de los años hemos ido incorporando nuestro propio espacio ¿Sí? Antes era teníamos un espacio muy reducido la verdad también que nuestras visitas está conformado para 10 o 15 personas nada más es sumamente muy controlado ¿Por qué? Porque al ser un observatorio de servicio no podemos darnos el gusto de que circulen tantos vehículos en el lugar ¿Sí? Por justamente el polvo en suspensión y la gran cantidad de luz que puede generarse ¿Sí? Y bueno y el investigador que está de turno nos nos corta la cabeza ¿Sí? Pero este es el espacio nuestro tenemos ahora bueno van a haber un solo telescopio pero tenemos dos telescopios uno es de de 35 y otro es de 14 ¿Sí? Un MIT donde en este espacio es donde desarrollamos todas las actividades de extensión y bueno visitas nocturnas y nosotros en realidad somos el único observatorio en la Argentina bueno esta es una fotito tomada la última noche que yo estuve en el complejo antes de venirme a ver no sé si ahí está ya son algunas fotos lo que quería mostrarles es esto que es el único observatorio en la Argentina que brinda el servicio de alojamiento ¿Sí? Estuvimos investigando si habían otros observatorios por ejemplo acá en España o en Latinoamérica y no hemos encontrado referencias de ellos el turista puede llegar al lugar y puede alojarse ¿Sí? Todo esto por medio de un sistema de reservas la capacidad es para 20 personas pero nosotros le damos la posibilidad a hasta 15 personas que se puedan alojar en el lugar así que bueno en época de pandemia sufrimos un accidente donde ese comedor ya no existe porque se quemó totalmente y ahora tenemos este comedor ¿Sí? lo hemos modernizado yo me quedo con el de antiguo ¿Sí? Pero bueno para que ustedes vean como rápidamente se volvió nuevamente pero todo esto con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación ¿Sí? y de la provincia de San Juan nosotros también chicos tenemos el aporte de privados y de la provincia si no no pudiéramos avanzar en estos proyectos ¿Sí? Bueno esas son algunas fotitos este es el alojamiento así que si nos visitan en algún momento este es el lugar donde se pernota el turista este es el alojamiento bueno hemos querido darle también una temática ¿Sí? por lo general todas las luces que utilizamos dentro de las instalaciones son luces cálidas justamente para sumar a esta a esta actividad y sumar a este proyecto y a este objetivo en común que es proteger nuestro cielo y bueno estas son partes de las instalaciones y bueno astrofotógrafos profesionales de diferentes lugares de Argentina y del mundo siempre nos solicitan quedarse en el lugar para hacer este tipo de trabajo bueno este es Nicolás Tabush él es músico del Teatro Colón de la Argentina de Buenos Aires y en su tiempo libre como ustedes realiza este tipo de fotografías bueno y esta es una estadística para que ustedes vean cómo ha ido creciendo la demanda de visitantes ¿Sí? en estos últimos años el crecimiento ha sido significativo y en estos últimos meses en estos últimos ocho meses creció un 58% esto lleva a que estamos trabajando en todo lo que es las redes sociales o sea cómo nos comunicamos con la sociedad a través de Facebook y a través de Instagram ¿Sí? realizando todas sus consultas y a partir de ahí nos vamos conociendo más ¿Sí? pero bueno la idea es seguir con la misma cantidad de visitantes nocturnos de día podemos atender más gente pero de noche bueno la idea es poder ir teniendo un control seguir teniendo un control bueno este es por si quieren ingresar es la portada de la página nuestra del sistema de reserva y este es el sistema de reserva que nosotros hemos programado ¿Sí? que hemos diseñado donde el turista puede ingresar y tiene acceso a los servicios que tenemos si se quiere quedar en lugar o si quiere simplemente hacer una observación nocturna y después bajar a donde él tomó el alojamiento bueno esto es para que sea yo bueno este es parte del grupo de extensión yo hoy en la actualidad estoy trabajando también en todo lo que es el sistema de reserva y cuando regrese a la provincia de San Juan el director me ha dado el trabajo de encargarme también del sistema de reserva de todos los investigadores que solicitan turno que ese es un trabajo mucho más arduo ¿Sí? de mucho control ¿Sí? porque los investigadores toman turno de manera presencial como visitante y la otra opción es remoto ¿Sí? así que yo voy a tener que encargarme de controlar todos los pedidos de turno de los investigadores y bueno y lo que yo les quería contar también como último de esta presentación es que bueno que podemos tener el cielo más diáfano y más puro y más transparente y estar en un lugar totalmente libre de contaminación ¿Sí? y escénicamente muy hermoso como lo que vieron ustedes pero si no tenemos un recurso humano que esté capacitado ¿Sí? y que sepa brindar este servicio y comunicar el objetivo de Casleo o sea el objetivo principal que es mostrar la tarea de divulgación y la preservación de nuestro cielo es imposible poder seguir avanzando en nuestras tareas y gracias a Dios en estos 37 años el progreso ha sido muy lento pero muy a ver muy seguro como lo que hablábamos yo, hermano como que los objetivos son muy claros ¿Sí? que es preservar el lugar cuidarlo y seguir continuando con los trabajos científicos y de divulgación científica ¿Sí? así que bueno este por un lado quería mostrarles esta parte porque me parece importante ¿Sí? que ustedes nos conocieran ¿Sí? ¿Qué área ocupa todo el conjunto? Nosotros ocupamos un espacio de 414 hectáreas ¿Sí? de las casi 90.000 hectáreas 414 hectáreas ¿Y el área que tiene el conjunto para las actividades públicas ¿A qué distancia está de nuestras salvatorias públicas? ¿Donde realizamos nuestras actividades? No, en realidad donde desde acá justamente no lo tengo pero es desde acá hacia la cúpula son 100 100 metros aproximadamente 200 metros aproximadamente ¿Separando? ¿200 metros y tragos del resto de los telescopios más importantes para hacer las actividades Sí, no los otros los otros que yo les mostré o sea de los proyectos de otros países este está ubicado a 8 kilómetros de distancia ¿Sí? El más cercano a nosotros es el telescopio principal el 2,15 de diámetro Estamos en plantilla Sí, sí, sí estamos en plantilla Ahora justamente se han incorporado dos de estas chicas en planta permanente ¿Sí? En realidad ellos ingresan a través de convenios ¿Sí? Y bueno y a la larga lo que justamente persigue el director es incorporarlos a plata en permanente como lo que se está haciendo ahora ¿Sí? Que eso genera una mayor motivación y para ellas también ¿Sí? Así que bueno no sé si hay alguna consulta ¿No? ¿Qué latitudes de la ciudad? A menos 31 grados estamos ¿Sí? ubicados Y a 2,552 metros sobre el nivel del mar ¿Sí? Sí A ver chicos ¿Qué tipo de proyectos de investigación de dónde? Los proyectos están vinculados a todo lo que es astrofísica ¿Sí? En realidad los proyectos de investigación como son propios de cada investigador ¿Sí? El investigador solicita un turno donde en ese turno él detalla qué tipo de proyectos de proyectos Exacto sistema sistema binario por ejemplo masa de sistemas binarios y necesita hacerlo otra vez de un astrográfico doble o perdón de un espectrógrafo ¿Sí? qué tipo de espectrógrafo necesita todos esos detalles ¿Sí? Y bueno y después lo que hace el equipo técnico es incorporar al telescopio el espectrógrafo con los instrumentos que él ha solicitado ¿Sí? Pero por lo general son ¿No le asignan ese tipo de observación? La ingeniería dijéramos prepara el telescopio para ese tipo de observación Exacto Exacto Lo está instrumentado lo prepara todo de que es patina Exacto tal cual y tienen un operador de turno que es asignado para que lo asista durante toda la noche de observación esté presente en el lugar o esté operando vías remotas ¿Sí? Y los turnos de observación pueden ser de cuatro o dos noches horas de observación ¿Sí? Hay veces que coinciden que un mismo instrumento lo necesitan dos investigadores cuando están en proyectos similares las primeras cuatro horas la toma un investigador y las otras cuatro horas la toma otro investigador de acuerdo justamente a los horarios que necesitan también y que el objeto ¿Se puede consultar en algún sitio de tipo de polito? ¿O sea, ¿qué planificación de proyectos está llevando? Sí, 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 sí lo puede consultar a través de la página de Casleo que es www.casleo.com casleoconice.com.ar ¿Sí? ¿Se puede ver que el proyecto de investigación está teniendo por ejemplo en el mes de octubre pues está en el mes de octubre No, eso no en realidad lo que se ha publicado en la página del Casleo es algunos proyectos de investigación igual que en el que se han realizado igual que en el Instagram lo que nosotros hemos hecho es incorporar justamente a los investigadores que o invitarlos que nos enviaran sus proyectos de investigación por supuesto con un lenguaje que lo pudiera entender cualquier persona así que no que no está involucrado en la astronomía y bueno y usted ingresa La mayoría de proyectos serían del 2.15 Del 2.15 tal cual sí, sí, sí porque los otros no están abiertos a que toda la comunidad lo pueda acceder porque como son privados ¿Sí? Son de otros organismos que lo tienen ahí pero se utilizan únicamente el lugar Exacto ellos utilizan el lugar y bueno y cuando van realizan trabajos técnicos por lo general pero es así ¿Sí? Algo más quería contarles Yo gustaría apuntar una cosa Sí Aparte de que estábamos pasando riego porque estábamos saliendo y de repente alguien dice ¿Es un café o un café? A ver entramos dentro y era el mismo astrónomo que estaba parando un telescopio y indiferente ahí en el camino y vimos cómo operaba un telescopio o sea cómo lo utilizaba cómo lo movía y todo y nosotros con el café disfrutándonos Entonces quiero resaltar la extrema amabilidad que siempre hemos visto en la cultura y luego las conferencias que hacemos tener la posibilidad digital telemática por lo mismo siempre una amabilidad excelente Sí, sí, sí Bueno justamente eso es lo que siempre se ha perseguido abrir las puertas para que toda persona que quiera llegar al lugar por supuesto siempre todo con un control pueda tener acceso a las instalaciones así que básicamente es así Bueno, miren chicos esto que les voy a mostrar acá justamente es la primera foto que tomó Joan Mann cuando fue para el eclipse de sol ¿sí? Bueno justamente esto fue el 31 creo de 31 de junio de junio de junio bueno acá van a ver la cúpula nuestra ¿sí? esto es lo que ven acá es la ciudad de San Juan y este parte blanco que ven acá es Mendoza para que ustedes vean estos manchones que ya tenemos justamente este efecto de la contaminación lumínica ¿sí? Barrial Calingasta y después por acá lo que se alcanza a ver un poquito es lo que le hablaba Joan Mann de Santiago de Chile ¿sí? y ya algunas luces de este país ¿sí? o de esta localidad de Chile ya también están influyendo en nuestro en nuestro proyecto ¿sí? Bueno esta imagen o este sondeo que hizo Joan Mann dio inicio a este proyecto ¿sí? Este fue la primera puntapié ¿sí? Después en plena pandemia tuvimos una actividad con la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales ¿dónde se encuentra la carrera de Astronomía? Ellos periódicamente realizan conferencias ¿sí? En este caso fueron dos instancias esta conferencia en una participó nuestro director con Joan Mann y Alejandro Vera hablando sobre la temática de contaminación lumínica y los efectos en cada uno de estos proyectos ¿sí? Y bueno y después también invitamos a gente de Chile ¿sí? Chile está muy avanzado también en estos proyectos sobre contaminación lumínica y ya en realidad un mes atrás se celebró la cumbre mundial de astroturismo en la zona de Vicuña de Chile y ahí estuvo mi compañero Ariel participó y la verdad que vino totalmente muy admirado por el trabajo que hacen las fundaciones y las asociaciones ¿sí? colaborando para y estudiando para justamente proteger la zona de donde están instalados los observatorios donde ya han habido cambios de luminarias sistemas de luminarias ¿sí? la comunidad es como que está muy comprometida y bueno y en este caso invitamos a la gente de la Universidad de Santiago de Chile donde ellos ya tienen también proyectos de investigación bastante avanzados en esta temática así que esta actividad nosotros convocamos a instituciones gubernamentales que era lo que nos interesaba que estuvieran presentes en este momento ¿sí? tanto gente de medio ambiente municipios ¿sí? para que conocieran esta temática y bueno y la sociedad la verdad que fue Joanman bastante bien recibida la propuesta porque fue mucha gente la que participó de esta actividad vía Zoom o sea la actividad la hicimos en época de pandemia así que fue una iniciativa bastante interesante con nuestro director y con Ariel y bueno la universidad nos apoya en esta actividad ¿sí? y después esta actividad generó este proyecto que es con el que estamos ahora y en el cual Joanman nos está colaborando ¿sí? este proyecto fue ganado el año pasado en la provincia de San Juan que es un impulso del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan ¿sí? como pueden ver ustedes ahí es un programa de investigación en plataformas estratégicas Pipe donde nosotros concursamos y ganamos el proyecto ¿sí? pueden ver el título impacto de la contaminación lumínica en el cielo de San Juan y yo lo que quise dejar acá las instituciones que participan en este proyecto que es muy importante bueno estamos nosotros el otro observatorio ¿sí? la Facultad de Ciencias Exactas el CONICÉ ¿sí? Medio Ambiente de la provincia de San Juan que era muy importante que también participe Medio Ambiente y bueno y acá están todas las personas que participan en este proyecto que es un proyecto interdisciplinario ¿sí? donde participan investigadores y un equipo técnico ingenieros electrónicos mecánicos ambientalistas y divulgadores científicos ¿sí? el objetivo de este proyecto es hacer un mapa de contaminación lumínica de la provincia de San Juan ¿sí? ya están establecidos algunos puntos en los cuales se va a llevar a cabo este sondeo que ya se empezó justamente en las inmediaciones del complejo y lo interesante de todo esto es que hemos tomado los mismos instrumentos que Joan Mann realiza para su sondeo ¿sí? así que el aporte de todo el monitoreo que hace Joan Mann para nosotros es muy importante así que bueno yo la verdad que me hubiese gustado mostrarles algunas fotos que ha tomado mi compañero ayer pero bueno la verdad que no hoy él viajaba a la ciudad de San Juan y me dice después te voy a te voy a pasar las fotos ¿sí? pero bueno chicos lo interesante de todo esto es que la llegada de Joan Mann nos motivó a nosotros para empezar con este trabajo de sondeo ¿sí? porque prácticamente si no cuidamos nuestro cielo en 10 años más la actividad científica que se desarrolla en el complejo va a desaparecer es así los otros días conversando también con mi compañero me preguntaba ¿viste Clau? ¿te has dado cuenta de que ya el cielo no es tan oscuro como antes? porque antes no los veíamos las manos ¿sí? ahora salimos en una noche sin luna y bueno ya encontramos la diferencia en 5 años no hablamos de 10 años ni 15 años en 5 años ha sido muy marcado el cambio en el ambiente ¿sí? por el efecto de este impacto ¿sí? de las ciudades más cercanas a nosotros bueno y el proyecto Recursos Cielos experiencias intercambios de experiencias y conocimientos justamente con Joan Mann los planteamos esto hacer un sondeo también de España como está trabajando y a mí la verdad que me llevo me estoy llevando una impresión bastante interesante de todas las asociaciones que hay porque trabajan desde un lugar muy 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 profesional ¿sí? y la idea es esto bueno ahí justamente no quiero hablarles mucho pero para que ustedes lean un poquito en qué en qué en qué intervienen las dos instituciones que intervienen en este proyecto paralelo al anterior y bueno y estos fueron los objetivos que nos planteamos también con Joan Mann ¿sí? la colaboración mutua de ambas instituciones justamente recién el director constantemente nos estamos escribiendo porque él sabe de dónde a qué lugares estoy visitando gracias a Joan Mann y les manda saludos ¿sí? y me dice tráete toda la información que puedas con respecto a legislación y metodologías de trabajo en campo para bueno afianzar nuestro proyecto en San Juan en Argentina bueno este fue un poco el plan y básicamente lo más importante para nosotros es esto el trabajo de colaboración con intercambios in situ entre ambos países en la temática de protección del cielo ¿sí? la idea con Joan Mann y bueno y todo aquel que se quiera sumar es que en algún momento las instalaciones del complejo en algún momento no ya están abiertas para que nos puedan visitar y si ustedes quieren hacer un trabajo desde el lugar lo puedan hacer también y lo puedan plantear ¿sí? y bueno esto es lo que me quiero llevar y esta foto la verdad que me pareció importante como para terminar y para que ustedes comparen ambos cielos Argentina y España ¿sí? para que ustedes vean que la verdad que es imperiosa la necesidad nuestra de trabajar en la protección de nuestro cielo porque si no en algún momento nos vamos a convertir en este tipo de cielo ¿sí? así que bueno la verdad que muchas gracias no quería ahondar más en el proyecto pero básicamente es para que ustedes tengan una idea de cómo estamos trabajando y cómo se inició este proyecto con Joan Mann también y su colaboración que bueno vamos a vamos a continuar trabajando juntos ¿sí? ¿sí? no sé si hay alguna consulta pregunta ¿a dónde? ¿acá? sí 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 estuve la verdad que no me imaginé que tenían esa cantidad de ese desarrollo científico en el lugar ¿sí? es impresión ¿cómo? ah sí eso es lo que también me llamó la atención y lo que yo le mandaba yo le decía le mandé a decir al grupo le digo bueno este es lo que yo estoy viendo en poblaciones pequeñas ¿sí? donde hay mucho esfuerzo de asociaciones e instituciones no ligadas al gobierno que es lo que no tenemos nosotros no tenemos la fuerza de como una fundación o una asociación que colabore con este proyecto que justamente Ariel le comentaba yo además la semana pasada de que tenemos la idea ahora de que surgió la idea en realidad por lo de Chile y por los de ustedes de crear también una fundación ¿sí? así que para afianzarnos un poquito más en este trabajo ¿sí? así que bueno yo les quiero dar las gracias ¿sí? por recibirme y nada no sé Joan si querés yo lo único que puedo decir es que es un honor que hayas podido venir a España y que podamos hacerle a funciones yo en este caso no quiero hablar de tu nada sino el nombre de la Federación de Asociaciones Estadulicas de España porque igual que yo estoy informando a Sergio General el director del cárcel yo estoy informando pues a nuestro presidente de la Federación que está aquí en Álvaro continuamente no están aportando económicamente nada pero sí que es cierto que vale la pena porque estamos entrando unas semillas digamos de cordialidad de amistad por supuesto para que muchos de vosotros podáis hacer la realidad de ir al hemisferio sur donde estaréis bien ubicados y por tanto para poder observar el cielo como siempre hemos tenido muchas veces de caos de las las bienes centrales y sus procesos actualmente estos días yo estoy haciendo la investigación psicológica en España y bueno a ver si como si estuviéramos en la pasta del leoncito por un día tarde con 250 no se puede ver si está la cosa que se dice bueno ya se lo he advertido que pronto va a cambiar el tiempo y se nos ha acabado el taller del buen tiempo antes estuvimos sondeando el cielo de Andorra como decía y os puedo asegurar que el cielo de la derecha que estáis como es soy yo así que animaros de alguna manera a que quizás propongamos hacer una expedición suyo si conseguimos la educación en la quinta o el magnífico si tienen 200 o 300 para que hacer tú soy yo no sé qué nada si tenés alguna pregunta técnica o que se haya encantado yo le di a usted o no si no a ustedes suyo yo les voy a dar un folletito también así nosotros sí pero las pagamos nosotros sí suyo sí como vayan vayan no la van a no se van a arrepentir si nos van a visitar bueno sí la verdad que la idea es siempre sumar un beso